El género Isekai no es algo ajeno al canal, ustedes lo saben muy bien, pues hemos visto animes de este tipo en casi todos los años. Chicos invocados a otro mundo con poderes o sin ellos y los cuales tienen que ver la forma de salvar dicho mundo de cualquier enemigo, o en el peor de los casos de un rey demonio. Entonces, ¿qué podemos esperar de Shin Shouyusha? En este video lo sabremos. Shin Shouyusha nos cuenta la historia de la diosa Ristarte, ella es enviada a salvar un mundo con una dificultad increíblemente alta. Al ser una diosa de nivel inferior, ella se ve obligada a buscar un héroe con altas estadísticas. Este es encontrado y se llama Seiya, pero contra todo pronóstico, este héroe resulta ser muy, pero muy cauteloso, a tal punto de desconfiar de la propia Ristarte. Ambos personajes deberán hacer todo lo posible por salvar el mundo que se les otorgó, lo que será un poco difícil debido a la actitud casi enfermiza de Seiya. Este anime es una mezcla entre Konosuba y Rishiro, por momentos es gracioso y por momentos es serio, eso sí, no escatima en mostrarnos sangre, algo típico en los animes de White Fox, solo que aquí es complementado con mucha comedia. Asimismo, este anime destaca por ser hasta ahora el único anime donde el protagonista cumple con su objetivo de derrotar al rey demonio y al mismo tiempo logra regresar a su mundo. Esto convierte a Shin Shouyusha en un anime impredecible. La historia tiene rumbo y tiene desarrollo, pero no vale la pena resaltarlos debido a que son los mismos de todos los isekais. La gran diferencia es la actitud del protagonista y la mezcla de comedia y momentos serios que ya mencioné. La musicalización es olvidable, pero por momentos cumple con su rol. El opening es mejor que el ending en todos los sentidos y los personajes secundarios no estorban al protagonista y ni son tan genéricos como se esperaba. Puedo decir sin problemas que este anime es una pequeña pero apreciada sorpresa, Pues a pesar de usar la misma narrativa del isekai, su forma de aprovechar los recursos mencionados hacen que ver este anime valga la pena. A diferencia de Konosuba, este anime por momentos abusa de la comedia ecchi, la cual no es tan inteligente ni mucho menos justificada como Konosuba. Digo, no es que Konosuba no lo haya hecho, pero por cada momento ecchi siempre teníamos uno o más chistes que nos hacían olvidar los momentos ricolinos. O usaban estos momentos a su favor. Aquí no pasa lo mismo y este anime no debería hacerlo ya que la comedia no es exactamente lo suyo. Desafortunadamente los villanos a derrotar no tienen participaciones tan recordables. Simplemente están allí para demostrar que Seiya siempre tuvo la razón al momento de desconfiar. La animación por momentos es mala y por otros momentos es buena. Los ambientes no son tan llamativos como en otros isekais, pero al menos las batallas están bien logradas ya que capturaron mucho la atención del espectador. Del 1 al 10, a este anime le doy un 6. No es lo suficientemente bueno como para decir que fue el mejor anime de la temporada, pero tampoco es tan malo como para decir que es un isekai más y ya. Este anime es entretenido y de una u otra forma impredecible, lo que lo hace destacar de varios títulos. Bueno amigos, ahora continuemos con las reglas del canal. No olviden likear el video, suscribirse al canal, ni mucho menos olviden seguirnos en las redes sociales. Y si, tenemos redes sociales. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima.